Soy el recluta de más pupila, el más granuja del batallón Tengo sitiada a la cirila, que es una hembra ¡Anda mi madre, pero si es la cirila! Tú tranquilo que aquí tampoco dejan tirar bocellas Más fácilmente me he puesto el traje de mi teniente Pues de corneta, cuando le hablaba, de mí se pito, pitorreaba Hoy de seguro no hay pitorreo, pues al mirarla la tambaleo Hoy de seguro viene por mí, cuando me arranque cantando así Ven, cirila, ven, y verás, y verás un oficial Ven, cirila, ven, que yo soy el teniente más cuntal Y que te quiere decir, ven, cirila, ven ¿Anda, ven? Oye, ¿he dicho que lo has traído tú? No, yo no, Manolo, es su prima, ya te lo dije De prima nada Cirila, ven, y cálmame este tri, 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 tri Ahora es volar Vamos, chicos Ven, cirila, ven, ven, cirila, cirila de mí Es un payaso maravilloso ¿Qué patán? ¡Qué patán! Que me late el corazón Enhorabuena Enhorabuena Ven, cirila, cirila de mi amor Ven, cirila, ven Y cálmame este triqui, triqui! Ven, Kirila, ven, Kirila, ven Ven, ven, Kirila, ven Ven, Kirila, ven Ven, ven, Cirila, ven Ven, Cirila, ven, 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 ven Ven, Cirila, ven, ven, ven Ven, Cirila, 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 ven, Cirila Ven, Cirila, ven, Cirila, ven, Cirila, ven, Cirila, ven Gracias.